Música Música Pues nada, bajo lluvias, bajo todos, les queremos dar las gracias a todas las personas que han asistido a este gran evento a todas las personas que en este preciso momento están ahí bajo la lluvia y pues nada mi gente, se lo juro, hoy voy a hacer unos conceptos más grandes que vamos a tener en nuestra carrera porque le vamos a poner todo el corazón y el empeño, verdad, porque ustedes se lo merecen gracias a todo Miami por una vez más, por demostrarnos el dar cariño y el afecto que nos tiene muchas bendiciones y nos vemos ahorita mira esto man, roto vamos a ver Tu sabes que soy yo, el hombre que te rodeo Que con las cosas te dio Ahora no digas que yo no te amo Que yo no te amo Que yo no te amo Pero dime que me tragas Que estas locas haciendo conmigo Eh... ¿Cómo se va a hacer? Vamos a hacer los viejos, vamos a hacer los conciertos ¡Linos! Confirmado, 100% Yo, Miller, Dani, en este mes de marzo vamos a estar dando un concierto No, un concierto no, una gira por todos los Estados Unidos Por los Estados Unidos, mi gente Así que ya ustedes saben, ya tenemos todas las bicis en la mano Estamos muy bien contentos Adiós Adiós Y aquí está ¡Suscríbete al canal! Y también Un pulling' ¡H um Y en rallum' Y ahí un Un piso ¡P brother! Un piso El piso El piso El piso El piso El piso Arte El piso El piso We súper multicultural, te puedes encontrar un colombiano, un venezolano, un peruano, hay mucho picante, mucho sabor, se come bien, se viste bien, hay mucho sobre, hay muchas playas, mujeres bellas, estamos súper agradecidos por que exista esta excelente ciudad y que los cubanos sean el motor principal de esta ciudad. Les quiero decir que aquí están los mapeados de tu papá, que vienen ahora mismo dopados de la mente, así que suben la music, porque hoy se presentan en West Palm Beach en Rumba en esta noche. ¡Bapamos! ¡Ale, ¿debé eso está ahí? ¡No, vamos a ver si ven todo, perfecto! ¡Bien era un! ¡Suscríbete al canal! ¡El animal! ¡Mírala! ¡Mírala! Creo que Supreme es una marca que Dani y yo hace aproximadamente un año y medio empezamos a usarla. Por hoy se ha convertido en una de las marcas más importantes del mundo. Tenemos que tratar de variar cada día con una ropa distinta a la hora que uno sale con las redes, con un club, con los zapatos, con una gorra, a la hora de uno salir en un video, a la hora de uno dar una entrevista. Tiene que estar constantemente proyectando una imagen nueva y refrescante. Ahora mismo la gente te ve por la calle y te dice que quiere vestirse como tú, que se identifica con lo que te pone, que le gusta tu estilo, le gusta tu flow. Nosotros hemos sido partícipes de tomar todas las formas de expresiones, no solamente cantar, sino visual, lo mismo vestimos deportivos, lo mismo un día nos tiramos trajes, lo mismo un día nos ponemos algo que a la gente le choca, pero que después poco a poco la gente va entendiendo y va aprendiendo y va comprendiendo o sabes lo que tú quieres expresar con eso que tú estás poniendo. 7550. Dale, 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 dale. Mira, lo puedo comprar, ¿no? Para las ganchas. Para las ganas. Tienes unas ganas de enfriada, si te sientes ronco porque ganas, te metiste dos horas dando un concierto y tienes el catálogo a la misma vez. Take it. Lo mejor para las ganas. La vida del artista en general es muy sacrificada. La gente piensa que es fácil, pero verdaderamente para nada es fácil. Tienes que estar en muchas cosas a la misma vez, cuidar todos los detalles porque un detalle que te falle siempre es el nombre del artista, en este caso de Miguel Dani, el que va a estar en la palestra. Esto se me dice, esto es mi vida. Porque tengo unos años, uso de borroso. Así que se convirtió en uno de los los cómic. Bueno, y hoy tenemos un toque con un swing un poco... ...deportivo. es la primera vez que nos vamos a presentar en internet tenemos hoy la visita de John Neal y el Danny con nosotros y que hizo? comete una infracción salimos ahora a ese del programa no te creo bro no les molesta tener una foto ahí yo la poncho como es, como es, como es yo soy como el 23 quien yo soy más que John Dan más que John Dan yo la poncho como es, como ellos en estos tiempos no pasa nada con el movimiento me puse acercando me puse acercando tiene casa dentro en planta con cámara custodiada yo la poncho como es juego como el 23 quien yo soy más que John Dan quien yo soy más que John Dan yo la poncho como es detrás de cámara, detrás de show, la mayoría de las veces quizás todas las personas no están al tanto pero nosotros Nosotros 100% nos ponemos de la parte del público, del lado del público, y vemos cuáles son los defectos. Tratamos de corregirlos para que no pasen estas cosas. En Las Vegas pasó un incidente también aquí, pero ningún público se merece después de pagar una entrada, comprar una ropa, ir al lugar, ganando tu concierto a tus artistas favoritos. Hicimos el concierto, hicimos el show de dos horas y dejamos bien una vez más con nuestro público, que eso es lo principal. El otro día teníamos concierto por primera vez en Phoenix, Arizona. Por primera vez nos vamos a estar presentando en una ciudad que nos acostumbra a llevar muchos artistas cubanos. Creo que Phoenix, Arizona, nos abrió la puerta y nos recibió con los brazos abiertos y creo que no tenemos explicación para explicar lo que sentimos ese día en Phoenix, Arizona. Ya basta quedarnos en casa disfrutando. Debimos de seguir trabajando. ¡Ah! Mi amigo estamos... ¿Tú eres de abajo de la zona? Sí. ¿De qué parte? Yo viví en los sitios, pero yo andaba con la gente de abajo de Cayo Hueso. Ah. No, está bien, está bien, está bien. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y tu sabes que ya mando trompe que el café está casi soldado para oficialmente la presentación ustedes saben que hay tantos jugadores volando ya pasará los tiempos perdiz presta tengo una poquita moda que me inventa y tengo a todos los haters descontrolado siempre he visto finoli uso lima con tenis tengo mi presupuesto dos millones sin el peli y 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